La mayoría del presupuesto del INSS se va a los tratamientos de enfermedades crónicas degenerativas, de ahí la importancia de prevenir e informar desde temprana edad para evitar que sigan creciendo estas cifras y tener mejor salud entre la juventud mexicana, afirmó Miquel Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social INSS, durante la clausura del encuentro regional de adolescentes INSS Prospera. Señaló que el programa que promueve el INSS denominado CARA, que son los Centros de Atención Rural para Adolescentes, en donde brindan información sobre los problemas de adicciones, drogas, embarazos no deseados, así como el prevenir enfermedades de transmisión sexual para que los jóvenes estén al tanto de las consecuencias que pueden traer estas problemáticas. Asimismo, el manatario estatal Silvano Orioles señaló que Michoacán es un estado con alto porcentaje de adolescentes, lo que es valioso porque son el futuro del estado, por ello es que requieren alternativas e información para prevenir cosas que pueden ser prevenibles, como el hecho de que las niñas tengan a niños a muy temprana edad. El que refirió al 20% de los embarazos en el estado se da entre mujeres de 15 a 19 años de edad, además de indicar que el 80% que comete un delito son menores de 24 años, pero en su mayoría son menores de edad, por ello es que requieren oportunidades para cambiarles el futuro a los jóvenes. Anunció además que los jóvenes que están en el padrón del INSS Prospera se van a unir a la beca futuro, para con ello tengan un sustento más para seguir sus estudios. Por su parte, Román Acosta, Rosales, delegado del INSS de Michoacán, señaló su agradecimiento porque ahora ya se cuenta con 12 unidades médicas móviles nuevas en el INSS para seguir brindando salud de calidad a la población michoacana que lo requiera. Jessica Aguirre, respuesta.